En la magia, la única batalla perdida es la que no se da, la única batalla perdida es la que tú empiezas sintiéndote derrotado, sintiéndote derrotada, sin esperanza, sin fe y sin caminar por el camino correcto. Lo que empieza mal, termina mal. Empieza mal, continúa mal y termina mal. Con esto, ¿qué quiero decir? Que hay que tener fe y además hay que hacer las cosas bien, hay que seguir el camino correcto para lograr lo que tú quieres lograr, una prosperidad, un amor, solucionar un problema de salud, supongamos. Hay que primero mentalizarlo, mentalizar la solución del problema. O sea, imaginar en tu mente que el problema se soluciona sin herir a nadie, por supuesto, sin lastimar, de una manera amable, empatía, con buena vibra. Hay que empezar por imaginar y cualquier camino que tú comiences en la magia debe tener fe y debe imaginar lo que quiere conseguir. Porque cuando uno quiere conseguir algo, primero lo piensa. Primero uno piensa lo que quiere conseguir y de esa manera uno lo va atrayendo. Ahora, si tú no puedes imaginar lo que quieres lograr, tienes desespero, estás inquieto, la mente está completamente desarmonizada, no tienes fe, no te ama a ti mismo, no tienes fuerza, esa es una batalla perdida. Y para que eso no te pase, hay que trabajar sobre ti, hay que trabajar la alquimia interior, la desprogramación. Mucha gente me dice, ¿cómo se desprograma uno? Como si uno pudiera explicarlo en cinco minutos y que la persona lo entendiera que diez minutos después la persona está desprogramada. Son procesos los cuales tú tienes que buscar una persona que te ayude, es mi opinión, lo podés hacer tú sola, tú solo. Hay cinco mil videos míos, tú empiezas a ver mis videos y te vas a dar cuenta de muchas cosas, vas a tener por dónde empezar, pero no quieras entender todo un proceso. Porque hacer el proceso o el tipo de proceso que yo hago hoy me ha llevado más de veinte años, entender de cómo uno tiene que ir. caminando para ir sanándose, desprogramándose, para que la vida vaya mejorando y se vuelva mucho más propicia. Entonces, la única batalla perdida es la que no se da, o la que se comienza sin fe. Si tú no te amas, si tú no tienes paz, ¿por qué alguien va a venir y va a amarte si tú no te puedes amar a ti mismo? Esto es un argumento bastante lógico, que me lo dijo hace unos cuantos años una bruja. Si tú no te amas, ¿por qué alguien va a venir y va a amarte si tú mismo no te puedes amar, si tú mismo no puedes creer en ti? Si tú mismo no puedes sentir que puedes ser feliz. Sí, entiendo que las personas pueden decir, sí, bueno, Rodrigo, pero si viene la persona que yo quiero a mi lado, yo voy a levantar mi vibración y me voy a sentir mejor. Sí, lo entiendo y suele ocurrir eso, pero yo estoy hablando de algo mucho más profundo que eso. Si no, tu vida siempre va a depender de otro. Un día tu pareja se levanta con el pie izquierdo y dice, estoy en crisis, quiero pedirte un tiempo, y tú pierdes la cabeza. Creo que todos perderíamos la cabeza si nos pasa eso, no un poco. Pero tu equilibrio mental, tu amor hacia ti mismo, no puede depender de que otra persona te ame o no te ame. O sea, el amor hacia uno mismo, el equilibrio, uno mismo lo tiene que lograr por uno. Por uno. Entiendo que puede haber una crisis y uno se siente débil, se siente desarmonizado, pero ya hay una fuerza, ya hay un amor hacia uno mismo. Entonces uno inmediatamente encuentra el camino a casa, el camino a la solución. Da con una persona buena que hace este tipo de trabajo. Ahora, si a uno le falta la autoestima, le falta el amor hacia uno mismo, no merece, está con programaciones tóxicas, lo más probable es que elija brujos que le digan, usted no cambie, usted se cruza de brazos, la persona va a volver a su lado y todo está solucionado. Todo lo contrario, ¿qué digo yo? Todo lo contrario. Porque una energía atrae a otra energía similar. Entonces en el paradigma, en la visión de estos brujos, todo se soluciona. Si todo es magia ritual, magia ceremonial, alta magia, magia con entidades, pero no magia interior. Una persona que comenzó un trabajo hace unos meses y además algo bastante común, me dijo, el brujo me decía todo el tiempo que tenga calma y que tenga fe. Ten calma, ten fe. Ok, esto te puede servir cinco minutos, pero hay que hacer un trabajo emocional y psicológico para construir la calma. La calma no se construye solo porque yo diga ten calma o porque cualquier otro brujo lo diga. El brujo tiene que tener las herramientas, tiene que hablarte, contarte cómo van a hacer el proceso. Entonces tú debes seguir determinados pasos para hallar la calma. Pero si tú te cruzas de brazos y simplemente el brujo te dice que te calmes, que te tomes con tranquilidad y todos los días te repite lo mismo, eso no va a lograr ningún resultado. Eso no es ningún trabajo interior. ¿Por qué no explican estas cosas la mayoría de los brujos? Porque no las saben, porque no vibran en el nivel adecuado para entenderlas y para transmitirlas y para vivirlas. Porque a veces la boca puede decir una cosa, pero la energía no engaña. O sea, uno vibra en un determinado nivel. Uno hace las cosas de una determinada manera. Decir frases grandilocuentes, yo te amo, yo te voy a ayudar, te voy a sacar de todos los problemas, es fácil. Pero otra cosa es la vibración real de uno. Si uno realmente está del lado de la sanación o del lado de lo tóxico. O de las bajas vibraciones o de las magias oscuras o negativas. Entonces, usted está haciendo un trabajo, empiécelo con fe, pero también trabaje con algo más que con la fe. Trabaje su mente, sus emociones. Si usted no sabe cómo hacerlo, dígale al brujo. Si el brujo no sabe qué responderle o responde, ten calma, hay que esperar, hay que esperar. Y no trabaja la mente y las emociones, el brujo no sabe. Y quizá usted llegó a un punto donde se da cuenta que este tipo de trabajo mágico no sirve. Que no va a haber cambio en usted, que su vibración no va a mejorar. Y que usted simplemente está cruzándose de brazos en una actitud de inercia. Y en actitud de inercia en la vida, cruzándose de brazos, uno no logra nada. Y si usted cree que sí, dígame si a usted le llueve el dinero del cielo cruzado de brazos. O para ganarse su dinero, usted tiene que trabajar todos los días. Cumplir un horario, cumplir responsabilidades, etcétera, etcétera. Las cosas, para ganarlas, para conseguirlas, requieren esfuerzo. No entiendo por qué la gente a veces quiere conseguir el amor sin esfuerzo simplemente con el brujo. Piénsenlo.